Muy buen día, bienvenidos a su programa Contarred. Mi nombre es Daniel Andujo y el día de hoy estoy con Rogelio Martínez, cofundador de Socolabs. Mucho gusto, Rogelio, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Me da mucho gusto, bienvenido. Y es un honor que estés con nosotros el día de hoy y que estemos contigo en este tema tan importante de empresas tecnológicas. Este programa, bueno, lo ven estudiantes de la Facultad de Contaduría de Administración y otras personas, ¿verdad? Y lo que se pretende es compartir con ellos todo el aprendizaje que ellos pueden tener a través de personas como tú, de tu empresa, cómo han ayudado a pymes, cómo han ayudado a emprendedores a través de la tecnología, ¿verdad? Entonces, lo primero que me encantaría que nos compartas es cómo inició su empresa y principalmente, ¿verdad? ¿A qué se dedican ustedes? Pues primero que nada, muchas gracias por la invitación y tomando en cuenta cómo empezamos. Fue en un 2011, un octubre precisamente, cuando nos juntamos mi socio y yo, Pablo Barrera, y decidimos emprender. Si bien los dos ya traíamos sangre emprendedora desde tiempo atrás, él desde su familia, todos han sido emprendedores. Y mi familia, mi abuelo fue emprendedor, yo en la universidad también estuve haciendo ahí varios pininos, como le llamamos. Y pues bueno, nos juntamos. ¿Y a qué nos dedicamos? Pues básicamente, nosotros somos una empresa de desarrollo de software a la medida. Podemos hacer proyectos muy, muy simples, como entregar correo electrónico a tuempresa.com, hasta desarrollos ya más ambiciosos, como un ERP, un CRM, una aplicación móvil, ya sea en Android o iOS. Y siempre me gusta platicar esta anécdota de cómo empezamos, porque éramos dos personas, perdón, tres personas con las que iniciamos. Y me acuerdo mucho que no teníamos en dónde desarrollar, o sea, un lugar donde hacerlo. Y Pablo dijo, pues vente a mi departamento, porque él es coráneo. Y en un espacio muy pequeño, yo me llevé una mesa de carta blanca, literal, tenía los hoyitos para poner la caguama y los dominos. Y ahí empezamos a desarrollar. Esa mesa tenía doble propósito, en la mañana era desarrollo y en la noche era fiesta. Y así fue como empezamos. Ahorita ya somos 45 colaboradores en la empresa y seguimos con nuestro core business, que es el desarrollo de software. Y me platicabas que su alcance ya es internacional, ¿verdad? Sí, actualmente tenemos desarrollos aquí en Chihuahua, tenemos en todo el país clientes, en Estados Unidos, Canadá. Tenemos una clienta en las Bahamas, en Italia. Actualmente la semana pasada llegó una clienta que es una persona de nacionalidad china. Ahí ha sido un poquito difícil la comunicación, pero nada imposible ahora con la tecnología, ¿no? Todo el Google Translate y todas las aplicaciones. Ha sido muy interesante este viaje. Excelente. Y luego, hace ratito me comentabas que el presupuesto con el que ustedes iniciaron, porque a veces pensamos que requiero de mucho dinero para empezar mi empresa. ¿Con cuánto presupuesto me platicabas que ustedes iniciaron? Nosotros iniciamos con mil pesos y un sueño. Yo pienso que el sueño es lo que nos llevó a donde estamos ahorita. Inclusive nuestro eslogan es porque los sueños son contagiosos. En alguna vez, este Enzo Ferrari llega con las personas de la Fiat y les dice, yo quiero hacer su equipo de racing. Y la Fiat le dice, pues, ¿quién eres? O sea, tienes un taller, tienes mecánicos. Dice, no, no tengo nada. Tengo un sueño y ese sueño lo voy a cumplir. Entonces, Enzo se estuvo todos los días, toda una semana fuera de la oficina de los directores hasta que lo recibieran, platicó con ellos y salió con la escudería Ferrari. Entonces, los sueños son contagiosos. Ahí él les platicó su sueño y lo contagió hacia los directivos de la Fiat. Entonces, por eso es nuestro eslogan. Los sueños son contagiosos. Y te digo, empezamos con mil pesos. Fue una cantidad muy moderada en la cual nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer una empresa que sea de tecnología. Compramos nuestros dominios, empezamos a hacer nuestra página web, empezamos metiéndole un poco de publicidad en aquel tiempo que apenas empezaba en las redes sociales y fue como llegamos a nuestros primeros clientes. Oye, Rogelio, tocando ese tema de los clientes, ¿eres ingeniero en sistemas? Sí. Ok. Y en tu carrera, pues, a ustedes no es el enfoque que les enseñan a vender. No. Entonces, en esta parte de emprender, pues, ¿cómo te capacitaste para decir, bueno, soy ingeniero en sistemas, pero, pues, quiero emprender? O sea, ¿cómo agarraste esa parte de aprender a negociar y tener clientes? Fíjate que todo lo que he aprendido en la cuestión de ventas, la mayoría ha sido de manera empírica. Como bien lo dices, en la parte de ingeniería se enfocan mucho a desarrollar empleados. Es lo que he visto. Se enfocan mucho a desarrollar empleados. Las personas que salimos a vender o las personas que salimos a emprender, pues, tenemos que aprender de una manera muy empírica. Yo les recomiendo que vean cursos, que empiecen vendiendo cualquier cosa. Yo en la universidad vendía viajes de congresos, porque, la verdad, pues, eran la mayoría de fiestas. Sí íbamos al congreso. Y fue lo que me dio la facilidad de palabras. Siempre, como te he comentado ahorita, o sea, siempre te van a empezar a comprar un sector muy definido, que son amigos, familia y algún despistado que te va a comprar. Entonces, en esa etapa es en la que tú puedes equivocarte. ¿Por qué? Porque las equivocaciones a lo mejor no van a ser tan grandes y las equivocaciones pueden tener una solución más rápida. Entonces, es como yo les diría, o sea, júntense un presupuesto, háganse de un buen socio. Un socio no debe de ser tu mejor amigo. Primero tienes que hacerlo socio y ya después lo haces tu mejor amigo. Afortunadamente, con Pablo pasaron las dos cosas muy pronto. Yo a Pablo no lo conocía cuando empecé a laborar con él, sino que me lo presentaron. Hicimos un clic muy padre, porque yo soy muy operativo, él es muy ingenioso, es la persona más ingeniosa que yo conozco. Hicimos un muy buen equipo. Entonces, primero hicimos ese equipo y después formamos una muy buena amistad. Y pues ahorita ya tenemos 10 años de habernos creado la empresa Zocolax. ¿Qué recomendación pudieras compartir al momento que ustedes hacen una prospección, al momento que ustedes quieran entrar con un cliente, alguna técnica como de marketing a través de tecnología, alguna técnica de venta a través de su tecnología? ¿Cómo lo hace y qué te pudieras recomendar? Yo creo que lo primero y lo más fundamental es que si tú vas a participar en un proceso de selección de un proveedor, primero es, tienes que ofrecer lo que realmente puedes hacer. Lo que sabes que tienes la base de conocimiento. Si tú a lo mejor nunca has hecho ese proyecto, pero sabes por dónde va, anímate, o sea, aviéntate. Decía, dice Bill Gates, o sea, tú vende lo que sea, ya después o lo consigues o ver cómo lo haces. Entonces, si ustedes tienen esa base, están seguros de que lo pueden lograr, hacerlo. Ahora, ¿qué estrategias de marketing pueden lograr? Primero que nada, tienen que explotar su círculo de amistades. En su círculo de amistades siempre va a haber alguien que esté en el puesto ideal en la empresa que tú quieres. Entonces, esa persona te va a acercar. Ahora, ¿qué otro tipo de opciones puedes tomar? Si eres una empresa que vas a vender productos a público en general, o sea, un B2C, éntrale a las redes sociales. Antes se podía entrarle a las redes sociales sin pagar. Ahorita ya es imposible, pero tienes que entrarle, tienes que tener presencia, tienes que empezar a generar contenido. A la gente en redes sociales lo que le interesa es el contenido que le puedes mostrar. No tanto el vende, vende, oferta, dos por uno, sino qué es lo que le puedes enseñar. Ahora, también tienes que segmentar. Tienes que segmentar a qué tipo de personas te vas a enfocar, a qué tipo de proyectos te vas a enfocar. Y ya cuando estés ahí frente a tu comprador, pues ahora sí sacar el tigre que llevas dentro, si no tuviste una escuela de ventas, o si sí la tuviste, tienes que convencerlo. O sea, un vendedor es un vendedor de sueños, realmente. O sea, tienes que llegarle a esa necesidad intrínseca que tiene el cliente. Rogelio, ¿algún proyecto que nos pudieras compartir que sea así como que de tus proyectos, tus logros más grandes? Hay varios. Uno de ellos es un proyecto que tenemos interno en la empresa, que ahorita por la pandemia se ha visto afectado, pero es una aplicación que se llama Rojo Fitness. Esta aplicación es de nosotros, es un conglomerado de gimnasios, tú pagas una membresía y tú puedes ir a cualquier gimnasio. Si bien ahorita los gimnasios han sido uno de los sectores muy atacados, digamoslo así, o que se han visto muy rezagados económicamente, esta aplicación era un boom. Realmente aquí en Chihuahua ya estábamos expandiéndonos a Juárez, estamos expandiéndonos inclusive hasta otros estados, teníamos propuestas de otras personas para llevarlas inclusive a otros países. Pero pues ahorita con la pandemia se detuvo, algo más comercial, nosotros hicimos el Atlas de Desarrollo, perdón, es el Atlas de Seguridad y Bienestar de FicoSect. ¿Esto qué es? ¿Hace cuántas tú entras a esta plataforma? Tú puedes elegir los sectores de la ciudad y la plataforma te dice índices de criminalidad, cuáles son los crímenes que más se cometen, roba casa habitación, robo de auto, entonces tú ahí puedes ver dónde comprar casa o dónde no comprar casa, dónde dejar tu auto estacionado o no dejarlo, ¿no? Entonces eso es algo que hicimos. Y ahorita para empresa privada, estamos desarrollando para una de las inmobiliarias más grandes de aquí de Chihuahua. Esta empresa tiene proyectos residenciales, tanto horizontales como verticales, plazas comerciales, en fin. Y ahorita lo que estamos haciendo es un ERP. Este ERP es para el control de todas sus rentas, de todos sus locales. Y la cosa muy interesante de esta parte es de que está conectado a SAP. Entonces no hay muchos desarrolladores que le guste meterse con SAP porque SAP es muy privativo. ¿A qué me refiero? O sea, tiene reglas muy estrictas. Entonces algo de lo que nos ha ayudado con esta empresa es de que nosotros pues sí le entramos a los trancasos con SAP, ellos nos mandan información, nosotros procesamos y acá mismo damos resultados. Entonces es algo muy interesante que estamos haciendo ahorita. De acuerdo. Rogelio, si ahorita por ejemplo nos está viendo alguien que diga yo quiero poner mi negocio independientemente del producto o servicio que vaya a ofrecer y estamos hablando de empresas tecnológicas, ¿qué sería la plataforma mínima o qué sería lo mínimo que una empresa debiera tener pues para hacer uso de la tecnología a su favor, ¿no? En la parte de marketing, en la parte de ventas y procesos internos a lo mejor. ¿Qué sería lo mínimo que le recomiendas a una pyme? Lo mínimo que le recomiendo a una pyme para empezar en la cuestión de empresas tecnológicas es primero quitarse el miedo. Y no me refiero a quitárselo de bajo porque el miedo te ayuda a llegar más allá. O sea, si ahorita tú me preguntas, ¿tienes miedo de algo? Sí, sí tengo miedo de algunos proyectos. Pero primero que nada, abre tus redes sociales, cómprate un dominio, son muy económicos. Un dominio.com te puede valer 250 pesos al año, es tu marca en internet, hazte tu correo electrónico, eso es fundamental para todas las empresas. Si no te ven arroba empresa, te ven como una empresa que no es segura, que no es alguien en que puedas confiar. Posteriormente, si vas a vender productos, ábrete una tienda electrónica. Hay plataformas muy buenas como OpenCard, Shopify, que te pueden ayudar a empezar en este negocio digital, ¿no? Y como hace algunos años les decía yo a mis clientes que empezaba el auge de Facebook, es que si no estás en Facebook es como si no te conocieran. O sea, es muy difícil que las personas te lleguen a conocer en internet si no haces un esfuerzo publicitario. Es muy diferente en la parte física. Tú abres una sucursal y alguien cuando vaya por la calle te va a ver. Pero si tú no tienes una presencia de marketing en internet, no vas a existir. Entonces, eso es lo básico. Hábrete de tus redes sociales, créate un correo electrónico, busca plataformas que te ayuden a ser más óptimo, como un CRM o un ERP, hay muchísimos en internet, gratis o económicos. Y ya para finalizar, en la cuestión de tecnología, también la cuestión de cómo administrar tu negocio monetariamente. O sea, hay muchos packs que te ayudan en la cuestión de facturación, en la cuestión de inventarios, en la cuestión de llevar cuentas por cobrar y por pagar. Yo pienso que es de los primeros sistemas en los que debes de invertir cuando tu negocio ya está empezando a dar buenos frutos. Porque la organización económica es el corazón de la empresa, ¿no? Porque si no tienes una buena organización económica, no la vas a hacer. Y a lo mejor es ese salto de formalidad por parte de la empresa, que se vale empezar a como podamos, pero tiene que haber un salto. Así es. Progelio, pues muchas gracias por lo que nos compartes. Sabemos que tienen muchos proyectos por delante, ya nos comentaste a nivel internacional. Ojalá que a los compañeros, compañeras que están viendo el programa, aviéntense a quitarse el miedo paulatinamente. Y sin duda que sea una empresa tecnológica, porque si no, pues no nos van a conocer. Claro, síganos en nuestras redes sociales, es Sokolabs, C-C-O-K-O-L-A-B-S. Escríbanos si tienen alguna duda, nosotros podemos ayudarlos a darle forma a su modelo de negocios. Siempre nos gusta colaborar con jóvenes que empiezan en la cuestión del emprendedurismo. Y más que nada porque Chihuahua lo necesita, México necesita emprendedores. Entonces, no podemos quedarnos a la espera de qué es lo que nos van a dar. Excelente. Pues muchas gracias. Mi nombre es Daniel Andujo, este es su programa Contarred. Progelio, muchas gracias. Que pases muy buen día. Igualmente. Hasta pronto.